Ya en la zona donde hubo agua nieve, para poder abrir cualquier camino que se haya tapado, porque si hubo ese tipo de eventos, ya hay apoyo a las personas. Está trasladándose la Secretaria de Desarrollo Rural para identificar y cuantificar las cosechas dañadas y poder empezar a calcular su indemnización. Estamos respondiendo nuevamente ante este evento de contenido, pero es un desastre. Así es que vamos a estar pendientes de todo lo que ocurra por esta temporada de frío.